Buenas tardes. Rosmarie Tapia para presentarles al Magister Raúl Reimer Tapia, tenor lírico, con más de 20 años de experiencia como cantante profesional y como profesor de canto. Es miembro fundador de la Fundación Bel Canto. Ha tenido diversas presentaciones con la Orquesta Sinfónica de Panamá, dirigida por diversos directores, entre ellos el maestro Jorge Ledesma. Ha cantado en diferentes eventos, tanto nacionales como internacionales. Actualmente es profesor de canto en el Conservatorio del Instituto Nacional de Cultura en Colón. Este año fue seleccionado por la Fundación Fundar en la Ciudad de México, donde participó como cantante en el Taller Internacional de Ópera. Estudio para Bel Canto. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!